Virgo, están recomendando los maestros para ti que activen la prosperidad pero que tengas mucho cuidado a quien le prestas el dinero porque hay una pérdida importante, un robo, hurto o estafa de una persona que sale así como que pintándose que es amigo tuyo pero no es tu amigo hay que tener un poquito de olfato señores, malicia, no maldad, hay que estar bien conectado con esas energías porque hay personas malas y buenas simplemente uno debe saber un poquito de intuición, de inteligencia y esa inteligencia emocional te va a ayudar para poder discernir y establecer ese libre albedrío te salen conexiones con el extranjero, representaciones, franquicias, alianzas, negocios de importación y exportación para activar tu economía y tu prosperidad también te están recordando que te revisen los dientes y las encías para que ese chequeo odontológico esté muy bien por favor conéctate con la salud para que todo fluya como debe ser y en este momento para ti vamos a hacer una conexión mágica con este mazo y este toque de luz y la carta que aparece para ti es la carta del equilibrio esta carta del equilibrio fíjense que es un infinito, es un ocho acostado y este infinito es la conexión de cuerpo, alma y mente es la conexión de tu cielo y tu tierra y este infinito también te ayuda a crear ese balance, esa armonía para que esta energía esté siempre de tu lado trata en lo posible de que este balance, esta armonía y esta paz lo mantengas todos los días de tu vida ¡Gracias!